Hola que tal, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Recuerden que en el video anterior quedamos en duda de que cual era la receta que íbamos a representar del estado de Veracruz. Pues hoy está por verse. El estado de Veracruz tiene una gastronomía exquisita, pero hoy nos vamos a enfocar en un plato muy típico, el cual son los bocoles. Y para poder continuar con esa elaboración te invito a que te quedes en el video y comenzamos con el video. Muy bien, para la continuación de nuestros bocoles vamos a necesitar 45 gramos de mantequilla, 45 gramos de manteca de cerdo, 2 cucharadas soperas de harina de trigo, 500 gramos de masa de maíz, sal y para nuestro relleno vamos a necesitar una papa y media cortada en cubos pequeños, un poco de cilantro finamente picado, 80 gramos de chorizo, 2 aguas finamente picadas y un cuarto de cebolla finamente picada y para sofrir un poco de aceite. Vamos a continuar con la elaboración de nuestro relleno de los bocoles, procedamos a este procedimiento. Muy bien, en un sartén a plumbre media vamos a agregar un poco de aceite, vamos a esperar a que quede un poco más caliente. Recuerden la higiene, amigos, por favor, es muy importante antes de cocinar. Igual quiero mandar un saludo a todas las personas que me están siguiendo, muchas gracias, igual quiero invitarles a que lo compartan con mis amigos y espero que estén muy bien durante toda esta contingencia que hemos estado pasando y pues quedarse en casa. Muy bien, no es que vaya a quedar caliente el aceite. Vamos a ir removiendo muy bien para que no se nos pegue. Este procedimiento nos va a llevar aproximadamente como unos 3 minutos, así que esperar a que la papa vaya quedando un poco más suave. Y una vez que ya quede en esta textura, ya podemos proceder a ingresar los siguientes ingredientes. Este, una vez que ya se encuentre un poco más dorada, un poco más suave, la papa, le vamos a agregar la cebolla. Recuerden estarlo en movimiento constantemente porque no se pega, la verdad. Recuerden estarlo en movimiento constantemente con los siguientes ingredientes. Igual es el agosto picado. Es un relleno fácil y sencillo de elaborar. Y incorporamos igualmente el chorizo. El chorizo va a aportarle un cambio de color muy severo a la papa. Hay que ir incorporando muy bien. El chorizo es un proceso un poquito más corto porque ya tenemos la cocción de la papa, y pues la cebolla y el ajo es un poco más rápido la cocción. Y pues igual el del chorizo. Una vez ya cumpliendo con este procedimiento, ya vamos a continuar con la elaboración del procedimiento de la masa para nuestros bocoles. Pasemos al siguiente procedimiento mientras termina de cocinar nuestro relleno. Vamos a ir agregando poco a poco lo que viene siendo la mantequilla y la manteca de cerno. Igualmente ya vamos a agregar poco a poco la harina. Y vamos a ir mezclando muy bien, incorporándolo muy bien. Lo que se busca en este procedimiento es que, aparte de que quede bien mezclado lo que me decía, la mantequilla, la manteca, la harina. Igual le vamos a ir agregando un poco de sal. Hasta que ya veamos que la masa no sea palpable, no se nos pegue en la mano. Ahí estaría, es un punto correcto. Mientras tanto vamos a estar elaborando este procedimiento. Y ya vamos a poder continuar ya con el siguiente paso que es para la elaboración de los bocoles y darle una cocción a nuestra masa. Muy bien, una vez que ya esté bien incorporada la manteca, la mantequilla, la sal, podemos observar que ya no se nos pega en la mano, la masa es palpable. Entonces, vamos a continuar elaborando unas bolitas y vamos a ir palpando para darle una forma redonda. Previamente he puesto a calentar, pero va a servir como fumal. Y lo colocamos. Así vamos a seguir elaborando las demás bolitas hasta acabarnos la masa. Y hay que ir virándolo constantemente para que se vaya la cocción en ambos lados. Hay que mencionar igual que dependiendo del grosor del... Para que tú vayas aplanando en la bolita de la masa, eso va a ser el tiempo de cocción que va a tener en este procedimiento. Mientras más grueso, más tiempo y mientras más delgado, más rápido. Pero igual lo que se necesita es que no esté tan delgado. Es que esté en un proceso medio para que igual tenga donde se pueda cortar y pueda llevar el relleno. Muy bien. Y una vez que ya tenga ese costado, vamos a ir volteando hasta que va a ser... Como que va a inflar un poco. Y se va a ir cociendo como que se va a formar una costra en la parte exterior de cada lado. Y una vez que ya, procedemos a cortarlo y a rellenarlo. Muy bien. Vamos a continuar con este proceso. Y una vez que ya hayamos acabado con la masa, ya vamos a proceder al emplatado final. Que ya sería nuestro último proceso de esta elaboración de los bojoles. Continuemos con esta elaboración de nuestros bojoles. Oye, Pedro. ¿Qué empezamos a grabar? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ch... ¡Ah! ¡Oh! Hemos llegado ya al procedimiento final de los bojoles. Como pudimos observar, aquí ya tenemos el emplatado final. Estamos acompañando un poquito de rombanita. Igual, si pueden observar, le incorpore al relleno, un poco del cilantro, el cilantro picado que teníamos anteriormente. Ya para que igual vaya soltando esos aromas a elaboración. Pues, la verdad, yo ya tengo hambre. Es algo que ya quiero comer. Y pues, ya. Quiero invitarles a que ya se suscriban al canal, a darle like al video y a compartirlo con sus amigos. Soy Pedro Alberto Díaz Huicap y nos estamos viendo en el siguiente video. En cual es el... de mi lindo Yucatán. Nos vamos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!